Bueno, voy a ver donde respawneo y voy a llevarlos a las extracciones que tiene ese respawn Vamos a ver de que lado nos toca el caipirinha entrando en partida en 5 segundos 4, 3, 2, 1 y ahí vamos A ver, donde respawneamos Pasaje entre rocas, ok Bien, respawneamos cerquita De dormitorios, a ver, extracciones que tenemos Tenemos dormitorios, crossroads, trailer park Ah, y yo tendría que poner este juego en, para, voy a poner el juego en español Tan simple como esto Español, México Va, eso, exacto, bien, ahora sí, va a quedar más fácil Dormitorios, cruce, parque de remolques, barricada ruaf y bote de contrabandito Son bastante fáciles las extracciones Lo complicado de... ¿Qué me traje? Ah, yo que estaba practicando con la granada Fuck Vamos a ir primero por dormitorios Extracción V dormitorios Lo que vamos a hacer es Les voy a mostrar obviamente en pantalla un mapita Y vamos a ver Ven, acá tenemos la torre Creo que voy a tirar esto, a ver Voy a tirar un par de granadas A ver ¿Dónde la tiraste? ¿Dónde tiraste esa granada? Ah, verga No vi dónde salió, boludo Ah, puta madre Bien, ahí tenemos gasolinera, ¿verdad? Tenemos gasolinera Si encontramos la gasolinera, que vamos a ir a ella Esto es un lugar bastante concurrido Porque acá puede aparecer un jefe No me acuerdo cuánto es la probabilidad de spawn del jefe Pero se lo puede encontrar muy seguido Ponele que sea 40% Algo así Así que lo que vamos a hacer ahora De gasolinera vamos a tirar para allá Más para allá Para ahí Y ahí nos vamos a dirigir A la extracción de dormitorios Que la extracción de dormitorios Queda en dormitorios Literal La extracción de dormitorios queda Enseguida dormitorios Vamos hasta ahí Dormitorios Otra zona, creo que es el punto más caliente de este mapa Porque acá también aparece el jefe Puede aparecer en gasolinera O en dormitorios Y Además de que aparezca el jefe acá Hay un dormitorio que está cerrado con llave Es una habitación marcada Que ahí puede aparecer muy muy buen loot Entonces estamos en dormitorios, ¿verdad? Tenemos el apartamento de tres pisos Tenemos el de dos Y la extracción La primera Que vamos a ver ahí arriba De dormitorios Que no siempre está abierta Las extracciones que tienen los simbolitos De interrogación Quiere decir que no siempre están abiertas No son 100% seguras Entonces si nos estamos quedando sin tiempo en la raid Por ejemplo Y necesitamos escapar No vamos a ir a chequear A ver si están abiertas Esas tres extracciones Porque no vamos a tener suficiente tiempo Entonces cruce y parque de remolques Ya sabemos que siempre van a estar abiertas Muy bueno saber la posición de esas dos De esas dos extracciones Así que bien Estamos entre los dos dormitorios De ahí viene la calle hacia dormitorios Y la extracción está hacia el fondo de dormitorios Bien Está hacia el fondo Acá vamos a ver estos autos parados Y está hacia acá Frente Frente a las escaleras de De fuego No sé cómo es que se llama esto Porque acá No sé Vivo en el campo Está frente A las escaleras Del dormitorio de tres pisos Es ese vehículo ahí El problema Esta extracción requiere rublos Ahí arriba nos dice Requiere 7000 rublos Para poder extraer El primer jugador que tome esta extracción El auto se va a ir Obviamente Entonces Esa extracción Como vimos antes Tiene los simbolitos Ahí nos los tiene Para que me voy a alejar Tiene los simbolitos de interrogación Quiere decir que si un jugador la toma Esa extracción ya no va a estar más disponible La que está más cerca De dormitorios Vamos No las voy a hacer en orden Las voy a hacer Por distancia La que esté más cerca Vamos a hacer ahora Lo que vamos a hacer Es seguir este muro Este muro acá Lo vamos a seguir hasta el final Vamos a tener el muro En nuestra derecha Vamos a seguir hacia adelante Les voy a mostrar todo el camino Quizás en cámara rápida Enseguida nos vamos a topar con una calle Que acá Esto es otra extracción Esta extracción es para los scabs Hay una extracción Que es Bloqueo del francotirador Ahí que tiene una mirita Creo que es bloqueo del francotirador No me acuerdo Sé que es algo de francotirador Bien El muro siempre a la derecha Llegamos acá A esta calle La cruzamos Directo Llegamos aquí Bajamos Y acá Tenemos otra Otra extracción Que es esta fogata Que es el bote del contrabandista La exfil 5 Que también tiene los símbolos de interrogación Quiere decir que No siempre va a estar Habilitada esta extracción Pero ya sabemos que tenemos una Enseguida la otra ¿Verdad? Ahí está el puente Bien Bote del contrabandista Extracción de dormitorios Allá atrás Y lo que vamos a hacer ahora Vamos a ir A Bloqueo Ruaf Barricada Ruaf Lo que vamos a hacer Vamos a volver a esta calle Vamos hasta acá Lo que vamos a hacer ahora es Arrancar hacia acá Bien Voy a tratar de no cortar mucho el video Como para que vean el recorrido que hago O para que vean todo alrededor Y se ubiquen después en el mapa Vamos a ubicarnos Acá tenemos el bote del contrabandista Hacia ahí Tenemos dormitorios Extracción de dormitorios Hacia allá Por este mismo camino Por esta misma calle Pasamos por gasolinera ¿Verdad? Nosotros veníamos de allá Allá estábamos en gasolinera Ahora Si seguimos este camino para acá Si seguimos este camino Vamos a llegar a Barricada Ruaf Lo que vamos a hacer Vamos a arrancar para allá Y ya les muestro Qué onda Que es otra extracción Que también tiene los símbolos de interrogación No siempre va a estar Bueno Vamos a cruzar esta Estas cosas acá Ahí vamos a tener el patio De construcción Siguiendo el mismo camino A la misma calle Llegamos a esta barricada Que es barricada Ruaf Que es aquí mismo Nos ponemos acá Acá vamos a extraer Esto es barricada Ruaf Ya vimos Las tres extracciones Dormitorios Barricada Y bote del contrabandista Ahora lo que vamos a hacer Es ir a cruce Y parque de remolques Bien Que esas dos extracciones Son dos que Siempre están abiertas Porque no tienen los simbolitos De interrogación Vamos a ubicarnos otra vez En el centro En el punto de encuentro Bien Tenemos Bote Barricada Ruaf Dormitorios allá Gasolinera estaba allá Nuestro respawn fue hacia aquel lado Ah no Fue entre dos rocas Pasaje entre dos rocas Más allá al fondo Para extraer ahora En cruce Lo que vamos a hacer Es seguir este camino Esta calle Pasar por el puente Y llegar hasta el final Solamente eso Así que vamos a arrancar Vamos a arrancar Agarramos el puente El puente principal Porque no hay otro puente Tan grande como este En este mapa Lo que vamos a hacer Es agarrar este puente Vamos a agarrar este ponchi Y vamos a llegar hasta el final Si tenés que ir a extraer a cruce Que es una extracción segura Que siempre va a estar No te recomiendo pasar por arriba del puente Tenés Otra pasada ahí abajo Que es un poco más segura Que te metés Por el lado del bote De contrabandista Y venís Y bueno Cruzas por ahí Y subís allá adelante Pero bueno Y después obviamente Tenés más cruces por ahí Tenés otro ahí Y tenés otro al final Cruzamos un ponchi Mofilio Cruzamos el puente Seguimos este camino Hasta el final Y ahí En esa señal de stop Donde está esa barricada Es donde vamos a extraer Esa es la extracción De cruce Esa es la extracción De cruce Si venimos acá Si venimos acá Pow Ahí vamos a empezar a extraer Bien Vamos a alejarnos Para no extraer Y bien Ahí es la extracción Acá hay otra que es de scabs También Pero eso lo voy a decir En otro video Para que no quede tan largo Vamos a ir a parque de remolques Lo que vamos a hacer es Volver al río Voy a volver al río Y mostrarles por donde Se va hacia esa extracción Llegamos al río otra vez Ahí tenemos el puente Ahora lo que vamos a hacer Parque de remolques Queda hacia aquel lado Allá tenemos Cruce Bueno En el otro lado Allá tenemos parque de remolques Lo que vamos a hacer es cruzar Hacia aquel lado Bien Vamos para allá Les voy a mostrar que onda Vamos Vamos a agarrar por acá Vamos por aquí Acá estamos en el patio Este patio es bastante concurrido Y hay un montón de NPC siempre acá Hay que tener cuidado Hay jugadores que vienen a lootear Las oficinas de ahí arriba Que pueden aparecer cosas ricas A ver Cruzamos todo el patio O cruzamos el río Por el lado izquierdo Viniendo de allá Y vamos a llegar A esta calle A este camino acá ¿Verdad? Ahí tenemos un estacionamiento Lleno de camioncitos Y bueno Lo que vamos a hacer ahora Es agarrar Seguir este mismo camino Hasta Casi el final Tenemos el Estacionamiento de camiones ahí ¿Verdad? Tenemos el galpón grande El galpón ese que hablamos Que es bastante perico Sumofilio Tenemos los garajes Y acá En la vuelta de estos De estos contenedores blancos Hacia la derecha Hacia aquí Un poquito más adelante Tenemos la extracción De Trailer No Trailer Park No era Si Parque de remolques Bueno Parque de remolques Acá ¿Qué pasa? Si venimos un poquito Más adelante Si venimos un poquito Más adelante Hacia acá Allá Vamos a tener La extracción de cruce De aquel lado Están conectadas Una casi enfrente A la otra Pero claro Obviamente Están muy cerca Una de la otra Pero están muy lejos Del respawn Que nosotros tuvimos Que fue del otro lado Del mapa Respawnamos en garajes ¿Se acuerdan que La partida anterior Teníamos las extracciones De este lado Porque nosotros Respawneamos Del otro lado Del mapa Acá tenemos Cruce Y de aquel lado Tenemos Parque de remolques ¿Verdad? Allá tenemos El río Hacia aquel lado Bien La extracción De dormitorios Es exactamente La misma Que teníamos En la partida Anterior Así que XV dormitorio Es siempre La misma extracción La del vehículo Donde hay que pagar 7000 rublos Para irse Así que esa Ya la damos Por conocida ¿Verdad? Y vamos a ir Directamente A gasolinera antigua ZB 1011 Y ZB 1012 Que están muy juntitas Una de la otra Así que bien Bien Nosotros Respawneamos De este lado Del río ¿Verdad? Respawneamos Al lado Del Del galpón Grande Llegamos al punto De encuentro De hoy Vamos a seguir Esta calle Hacia allá Vamos a seguir Todo hasta el final La calle Bueno Una de los caminos Principales Que pasa Que atraviesa el mapa Ahí tenemos El patio de construcción Que siempre le digo Patio de construcción De este lado Tenemos dormitorios Que tenemos también La extracción De dormitorios Ahí Así que bien Nosotros lo que vamos a hacer Es seguir por este lado Pasar por gasolinera Vamos a ir a hacer Estracciones Ahí tenemos Este el patio de buses Y ahora Ahí tenemos Todavía patio de construcción Vamos a seguir Este camino Hasta llegar Hasta gasolinera Tenemos el puente Del tren Aquí adelante Y ahora Nosotros lo que queremos Es entrar A este otro patio ¿Verdad? Esta gasolinera Y nosotros queremos Entrar en este patio Se puede entrar De Tres maneras Si tenemos una llave La llave de factory Se puede abrir Esa puerta Y cruzar directo Hacia el otro lado Pero necesitamos Una llave Si nosotros No tenemos la llave Lo que podemos hacer Es esto Venimos por acá Saltamos arriba De este coso Saltamos ahí Y lo que podemos hacer Es saltar directo Hacia el otro lado Por aquí Hay que tener cuidado Porque bueno Obviamente estamos Bastante expuestos acá Esta gasolinera Que siempre se arma Un despelote Están las piedras De allá Que pueden haber Snipers O bueno Puede haber cualquier Escab por ahí Nos estamos arriesgando Un poquito Pero vamos a cortar camino Podemos cruzar por acá O si no Más adelante Van a haber entradas Agujeros en el En el muro Y vamos a poder entrar Saltamos por acá Si saltamos por acá Porque así Vemos como correr camino Lo que hay que hacer Solamente es Sprintar un poquito Y saltar Y ahí estamos Listo Estamos adentro del patio Que también Tranquilamente Nos podríamos haber entrado Por allí adelante Pero bueno Dentro del patio grande Lo que vamos a hacer ahora Es ir a gasolinera antigua Gasolinera antigua El frente del patio Que da hacia Hacia gasolinera Esta es la gasolinera nueva No No la queremos Es fea Vamos a ir hacia la gasolinera antigua Lo que vamos a hacer Es ir al fondo De este patio Acá vamos a tener Dos galpones grandes Lo que vamos a hacer Es venir hacia acá Acá vamos a tener Otra vía Tenemos Un puentecito Ahí esa vía Si está Donde queremos ir después Y acá tenemos La gasolinera antigua Esta es la gasolinera antigua Que la única manera De acceder A este lugar No hay ninguna entrada Por otro lado Solamente se accede Por aquí Por donde estamos viendo Por acá arriba O por ahí abajo No tiene otra entrada Vamos a Vamos a ir hasta ahí Acá hay un par De cositas De luz Y eso en la vuelta Y bien La gasolinera antigua La extracción de gasolinera antigua Es acá adentro Abrimos la puerta Acá puedes poner cositas A veces Nada Bajamos por acá Abrimos esta puerta Y es acá La extracción En esa puerta Ahí abajo Ok Ahora Lo que nosotros queremos Es ir hacia ZB 1012 Y ZB 1011 Porque ya la extracción De dormitorio Ya sabemos donde es Así que Lo que vamos a hacer Salimos de gasolinera antigua Vamos a ir al patio Vamos a ir al patio principal Así no No nos perdemos Y ahora Vamos a dirigirnos A ZB 1012 Muy fácil Easy Totalmente easy De este patio Allá tenemos gasolinera antigua Tenemos Nueva gasolinera Y la extracción 1012 Está hacia acá Acá en estos árboles Es un búnker Y ahí ya lo estamos viendo Mira Ahí adelante Podemos venir de gasolinera antigua Por ahí arriba Podemos Bueno Yo vengo desde el patio Ahí para que quede más Más claro Para ubicarnos Y esta es ZB 1012 Vamos por acá Abrimos la puerta Y acá está la extracción 1012 Los puntos de interrogación Igualmente que gasolinera Antigua Así que pueden estar O no estar Bien Y ahora La extracción que no tiene Símbolos de interrogación ZB 1011 Es extracción segura Siempre la tendremos Si estamos Si no estamos quedando Sin tiempo Es bueno ir ya directo A esa extracción Porque sabemos Porque sabemos que está abierta Así o sí Vamos a venir otra vez Al patio Vamos a venir acá La manera más fácil Es tener este muro Siempre a nuestra izquierda Hasta llegar a la esquina Y rodearlo Siempre Siempre el muro a la izquierda Del otro lado tenemos Sigue la calle Que pasa por gasolinera Por donde habíamos saltado Ya tenemos otras vías Ahí Con el muro a la izquierda Llegamos a los hilos Y la extracción Como lo dije antes La tenemos Teniendo siempre El muro a la izquierda Digamos la vuelta De la esquina Con el muro a la izquierda Y de acá ya se va a ver El bunker Ahí Ya se va a ver el bunker Que es ZB 1011 ZB 1012 Era el otro bunker De allá Este es ZB 1011 Y exactamente igual que el otro Venimos Abrimos la puerta Bajamos Y está a la izquierda ¿Qué pasa? Esta es una extracción segura Así que Así que vengamos acá Ya Nos vamos A A ir Entonces Vamos a ver Otra ruta Porque Capaz que no queda muy claro Como veníamos solo por un lado ZB 1011 Está ahí ¿Verdad? Si nosotros seguimos por acá Seguimos caminando Bueno Corriendo mejor Dicho Vamos a ver Estas dos chimeneas grandes Las dos chimeneas grandes Los hilos ZB está allí Y si venimos un poquito más acá Más adelante Vamos a poder cruzar Y ahí tenemos A ZB 1012 Ahí está El bunker Allá está Gasolinera antigua Ahí está el patio grande Que Que vinimos antes De este lado hacia allá No podemos pasar Solo de allá hacia acá Así que Si queremos ir a aquel lado Tenemos que pegar la vuelta Por donde fuimos hoy nosotros Que pasamos con el muro A nuestra izquierda Bueno Por allá Bueno Espero que les haya servido Porque este video más bien Es para ayudar a la gente nueva En customs Ya que tenemos muchas misiones De nivel bajo En customs Espero que les haya quedado claro Las extracciones De De PMS Una manera fácil De localizar ZB 1011 Que es la extracción Segura Que tenemos Cuando Respawneamos Del otro lado del río Es De cualquier lado del mapa Localizar Las dos Chimeneas Que tienen la luz roja Donde localicemos La chimenea De luz roja Sabemos que Al lado Están las La extracción ZB 1011 Que es la segura Un poquito Bueno Un poquito más acá Tenemos la 1012 Y ahí atrás Tenemos gasolinera antigua Bien Ojo que están Estas dos cosas acá Que nos confundan Nada que ver esta Con aquellas dos Ok Espero que les haya servido El videito Espero que como PMS Puedan encontrar Estas extracciones Y bueno Que tengan un excelente día Muchas gracias Por ver el video Si te gustó el video Estaría bueno que compartas Con compañeros Con conocidos Que también estén empezando En Dark Cop Y bueno Nos vemos en el próximo video Adiós